Estamos cruzando por un sitio realmente complicado. Por abajo tenemos el río No se si se verá por ahí Estamos rodeados por un montón de cabras Claro, Isabel, pero no Isabel, ten cuidado Diego, que susto, vamos nada aquí Bueno, aquí hay un río abajo Si, 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 un río, cuidado Uy, que profundidad A ver, ahora vamos a pasar Diego Diego, como a mí me has pesado, igual se hunde Dios mío No me contáis los chichillos Dios mío, ¿dónde está la cabra? Esperad, 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 si perdéis, a ver Diego, que como voy a apurar para que estés una rica Que si, a ver si Diego se cae No, Diego ha cortado, y el Ángel también Bueno, y la niña, y Laura también La niña en la gloria Uy, menos mal, bueno, seguimos Seguimos Aquí parece que hay una salida Por aquí vamos Ahí está el agua, ¿veis el agua? ¿Cómo cae por ahí? Mirá el agua Mira el agua, las cascadas Ahí hay un bosquete Ahí se ven Las cascadas Las cascadas De los lavaderos de la reina ¿Veis ahí las cascadas? Bueno, esto es un sitio un poquito complicado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!